¿Qué son los pacientes adultos que tratan tumores de la base de cráneo? Y que podemos dar dosis altas que son las necesarias para controlar este tipo de tumores, conseguimos mejores tasas de control de la enfermedad respecto a los tratamientos con fotones. Y luego en los pacientes pediátricos, tratando al mismo nivel de dosis y consiguiendo la misma tasa de curación, lo que conseguimos es reducir el riesgo de toxicidad y de desarrollar efectos secundarios a largo plazo en una población que son largos supervivientes, que van a vivir muchos años, porque actualmente la patología oncológica en los niños tenemos unas tasas de control de enfermedad muy altas, entonces lo que interesa es que cuando estos niños sean adultos no tengan secuelas secundarias al tratamiento que han recibido en la infancia.